Buenas tardes Walter, soy Marco López, en el Clásico Central, monto Gato Moro. Bueno Antonio, gracias, gracias por atendernos. Bueno, comentá un poquitito cómo llega tu caballo para correr este Clásico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, llegas bien, hasta ahora llegamos bien. Estamos con mucha expectativa. ¿Y son hermanos esto por parte de padres? Sí, hermanos, parte de padres. Ahora se va a ver quién es el mejor de los hermanos. Exacto. Bueno, hace un tiempito que no corre, ¿no? No, hace un año creo que no. ¿Qué había pasado? ¿No le salían carreras? Bueno, todo por esto de la pandemia. Sí, por esta pandemia no salía la categoría tampoco. Y ahora salió ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, así es con expectativa, ya con ganas de que se abran las puertas, ¿no? Sí, sí, ya estamos con ganas. Buenas tardes Walter, soy Luis González en el Clásico Principal, monto Gato Moro. Bueno, Toño, gracias por atendernos. Hoy corren el Clásico Principal del Día. Bueno, un caballo que realmente viene haciendo una campaña bárbara. Bueno, ¿cómo llega el caballo a esta carrera? Buenos días. Buenos días, don. El caballo llega bien, como siempre, en cada carrera. Hacemos lo posible que llegue bien, ahí con el patrón. Estamos bien, así que esperemos que sea una linda carrera para los dos y que gane el mejor. Bueno, qué campaña bárbara está teniendo el caballo, ¿no? Exactamente, sí. Ocho carreras al hilo, como están las páginas de usted y otras páginas que capturan las que usted publica. Así que estamos bien, así el caballo llega bien. Estamos esperando la hora, ¿no? Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!